El Rincón de Aquiles, pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor. Con David Valero y Sergio Sanjuan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com. Bueno Sergio, pues ya estamos aquí con un nuevo invitado. Esta vez tenemos a Pablo de Smart Sapiens. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas chicos, ¿cómo estáis vosotros? Muy bien, muy contento de tenerte aquí. Oye, lo primero Pablo, muchísimas gracias por pasarte por nuestro rincón, agradecerte tu tiempo y bueno, siempre empezamos por una pregunta de rigor en todas las entrevistas y es ¿Quién es Pablo? ¿Cómo se describe Pablo a sí mismo en tercera persona? Esa es una pregunta, ¿en tercera persona? Bueno, yo tengo como dos vidas paralelas, como por un lado soy ingeniero, pero por otro lado también considero que soy más o menos un divulgador, entonces voy a hacer mi presentación la segunda. Bueno, yo desde que era pequeño era una persona muy curiosa y bueno, siempre me ha gustado leer sobre biografías de grandes mentes e intentar como buscar mi talento en la vida para desarrollarme y dejar un legado y crear cosas. Yo de pequeño quería ser inventor y bueno, a la vez también era una persona muy introvertida, ¿no? Como que tampoco vivía en un entorno muy enriquecido, por así decirlo, que disparara un poco más mi curiosidad y siempre me guardaba esto muy en secreto, ¿no? Y en paralelo pues he ido estudiando tecnología y he sido ingeniero, pero bueno, hubo un día ya que después de bastante estrés en general y de intentar como encontrar mi sitio en el mundo, no lo conseguía, intentaba hacer muchas más cosas, en plan intentaba tener muchos proyectos en paralelo, hacer formaciones, el trabajo, etcétera, etcétera. Empecé a estresarme un montón y todo eso fue como desembocando en un río de ansiedad y de otras cosas que quizás hablemos ahora y por entonces descubrí un libro, ¿no? Un poco desesperado, buscando información sobre neurociencia y que me ayudase un poco a entender qué me estaba pasando. Y bueno, pues encontré, me acuerdo uno que se llamaba Incógnito, que es un libro que recomiendo mucho y empecé a darme cuenta, ¿no? Que realmente todo lo que pasa en nuestra cabeza no es lo que creemos que controlamos, no es esa parte consciente de la que sentimos, la que percibimos, sino que hay muchos más procesos, ¿no? Y ahí me empecé a interesar mucho más por el cerebro y a leer mucho más y a escribir en un diario. Tengo un montón de cosas escritas desde hace muchísimos años y bueno, hubo un día que un amigo mío escribió justo un artículo en internet, en una página muy famosa que se llama Medium, sobre otros temas de ingeniería y de inteligencia artificial y tal. Y vi que ganó dinero con ese artículo y que, bueno, y que le iba muy bien, ¿no? O sea, que le empezó a conocer mucha gente y tal. Y pensé, bueno, yo de ingeniería no quiero escribir porque no me veía capaz, pero igual del cerebro que llevo años leyendo y tal, sí que me atrevo, ¿no? Entonces publiqué el mismo artículo y, o sea, un artículo en la misma web y creo que le superé incluso en el dinero que había generado y la verdad es que me lo pusieron como en destacados y todo. Fue genial y ahí me di cuenta que, digamos, una visión que había ido yo como pensando, ¿no? De filosofía de vida, de cómo podríamos entender más el cerebro para vivir mejor, pues de repente al intentar plasmarle un artículo mucha gente se vio interesada, ¿no? Y me llegaron correos y un montón de mensajes y ahí empecé, bueno, a desarrollar lo que es el proyecto de Smart Sapiens y esa es como mi segunda historia paralela, ¿no? Pero yo sigo todavía trabajando en el mundo de la ingeniería, o sea que estoy en dos sitios a la vez. Por ordenar un poco fechas y que la gente tenga su cabeza ese mapa mental, ¿hace cuánto empezaste el proyecto de Smart Sapiens? Lo empecé en enero de 2019, creo, o en más o menos a principios de 2019, aproximadamente. O sea, hace dos años, ¿no? Sí. Dos años y medio, sí. Se va haciendo mayorcito. Sí, sí. Vale, sí, sí. Dos años y medio. Estábamos echando aquí los tres cuentas en plan, a ver quién llega antes. O sea, que ya se va haciendo mayorcito, joe. Bueno, yo creo que acaba de empezar. Sí, nos lo estabas comentando antes que era más filosofía de vida, que lo acabas de decir en ese artículo. Y quiero rescatar una frase que leyendo tu blog a mí me impactó y dije, quiero hablar de esta frase y sacar la entrevista, ¿qué es? Creo que podemos vivir mejor si llevamos nuestra inteligencia a su máxima expresión. Vale, o sea, ¿en qué momento llegas a esta afirmación, a esta frase? ¿En qué momento te hace? ¡Pum! Bueno, a ver, básicamente cuando de alguna manera salgo al mercado laboral cuando estaba estudiando en la universidad y te chocas de repente con la realidad, ¿no? Que es perfectos, formarte, o sea, en general es inviable todo eso, ¿no? Y de alguna manera acabas, empiezas como a no entender qué pasa con por qué te estresas o por qué estás quemado, por qué no eres productivo, por qué tu vida no tiene significados. Bueno, son un montón de cosas, ¿no? Y de alguna manera yo encontré que, como decía antes, ¿no? Que al entender mejor el cerebro es más fácil cuidarlo de alguna manera. Y empecé a darme cuenta que si entendemos cómo, voy a llamar, hackearlo, ¿no? De alguna manera, cómo aprovecharnos de sus capacidades y de crear herramientas o metodologías para entenderlo, pues podemos ser más productivos, más creativos y mantener viva nuestra curiosidad, nuestro aprendizaje. Y yo creo que todo eso es como clave para ser felices al final. Y me di cuenta de que yo estaba aprendiendo este tipo de cosas y la gente a mi alrededor seguía igual. Entonces tuve como esa pasión por intentar divulgarlo, ¿sabes? Y por eso digo que nuestra inteligencia llevada a su máxima expresión nos permite ser más felices precisamente porque entender cómo funciona tu cerebro te hace más inteligente. Pues totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Hace no mucho, no sé si conoces al podcaster Alex Fidalgo, se pasó por nuestro rincón y, bueno, nos comentó que le había pasado por un periodo de mucha ansiedad, de mucha depresión y nos gustó mucho la forma abierta que tenía de hablar sobre ello, ¿no? Lo naturalizó. Al final está ese pequeño tabú, ¿no? Hablar sobre la depresión, sobre la ansiedad. Nos da muchas veces vergüenza, ¿no? Admitirlo en público que hemos estado pues en esos lugares tenebrosos. Tú has comentado ahora en tu descripción que llegaste también a ese punto de muchísima ansiedad, ¿no? No sé hasta qué punto esa ansiedad o si incluso llegó a ser depresión. Y cuéntanos un poquito tu experiencia y cómo conseguiste salir también de ese periodo y qué aprendizajes te llevaste porque además creo que más de uno que nos está escuchando se va a sentir muy identificado. Yo el primero porque también he pasado por una experiencia muy parecida. Entonces creo que naturalizar este tipo de cosas siempre es positivo, ¿no? Y que la gente vea que es algo normal, que es algo que pasa a mucha gente. Hasta esa gente que vemos en redes sociales que le rodea el éxito, ¿no? Pues incluso hasta esa gente llega a sus puntos. Entonces cuéntanos un poquito sobre esta época, sobre esta experiencia. Bueno, yo quiero matizar una cosa. Igual es un poco impopular, pero veo bastante esta petición, digamos, de personas que sufren depresión o del mundo más de la psicología y demás de visibilizar algo como la depresión, los trastornos mentales, etcétera. Y creo que es verdad, pero creo que es muy incompleto en el sentido de que falta explicar qué es y cómo nace y cómo tratarlo y qué alternativas hay de tratamientos y cómo se sale, etcétera. Bueno, no cómo se sale, sino cómo se aprende, ¿no? Porque las cosas muchas veces, lo que te produce muchas veces una depresión, luego sigue ahí. La cosa es cómo tú aprendes y te transformas para seguir viviendo y que eso no te afecte. Entonces creo que hace falta un trabajo importante de explicar qué es, por qué. Si no, creo que podemos caer en el error, de pensar que es algo externo, que no depende de nosotros y que de repente un día no te puedes levantar de la cama y es lo peor que te ha pasado y es muy jodido, ¿no? Y es como uff, yo lo tuve y, ¿sabéis? O sea, creo que hay que dar herramientas a la gente, no solo visibilizar lo que creo que, evidentemente es el primer paso, pero creo que hay que ir más allá. Y la verdad es que yo no tuve una depresión muy profunda en el sentido de que la forma... o sea, creo que muy pronto empecé a entender cómo iba. Muy pronto empecé a entender que tenía que quitarme ese sufrimiento, lo que me hacía sufrir. La mayoría de veces que tenemos depresiones por estrés, ¿vale? Es el estrés que te lleva a la ansiedad y al intentar manipular las cosas del día a día y que no te afecten demasiado. Y cuando llega un punto en el que tu cerebro dice basta, es que no puedo con esto, pasa a la otra estrategia, ¿no? Que es la depresión. Es como, mira, quédate ahí en una esquina y no hagas nada, ¿no? Y te quita totalmente las ganas de sentir, las ganas de querer hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, y al final es como que... Bueno, sí, eso. La mayoría de las veces la depresión viene por ese lado porque si tu cerebro piensa que estás en peligro, su principal labor va a ser protegerte a toda costa. Y el resto de la vida es totalmente secundario, ¿no? Entonces el mensaje y lo que he aprendido yo es hay que cuidar el cerebro y cuando tu cerebro se sienta protegido, querido, fuera de peligros, te devolverá esa energía para, digamos, encender esa chispa otra vez o arrancar ese coche, ¿no? La depresión muchas veces es como ¿cómo consigues que la persona...? Bueno, es que no sé la mecánica de un coche, ¿no? Pero cuando arrancas un coche hay como una chispa, ¿no? Y se empieza a encender el motor, salir de la depresión es un poco eso a veces. Y en mi caso fue, bueno, fue como... Yo también, como soy una persona muy introvertida, interiorizaba mucho todo, ¿no? Y mi manera de quitarme lo que me hacía sufrir era evitarlo, no aprender a sobrepasarlo, ¿no? Y lo que hacía era inundarme pues con más trabajo, más proyectos. ¿Por qué? Porque cuantas más cosas hacía menos tiempo tenía para pensar que estaba sufriendo. Pero llegó un punto en el que mi cuerpo no daba para más. Y había días que tenía una reunión en una hora y tenía que coger el coche o salir al transporte público de casa y era como me quiero morir, ¿sabes? En plan voy a la reunión y estoy en modo pasota, pero es que no me da la vida ya, o sea, no me da el cerebro. Y es como una sensación de qué hago, ¿sabes? Y ya hubo un punto en el que tuve que comentárselo a mi familia en general. Decirles, oye, mira, estoy mal. No me costó en el sentido de que explicarlo no me costó. Lo que sí me costó es llegar a ese punto de decirlo. Y les dije, mira, yo conozco más o menos esto, estoy muy mal, sé que voy a salir, sé que tengo que aprender, pero no entiendo cómo aprender a gestionar una depresión. Entonces ya llamé a, bueno, a una psicóloga y estuvimos haciendo varias sesiones que, por cierto, me parecía tan curioso la profesión de psicología que muchas veces me tenía que frenar en el sentido de, bueno, vamos a entrar en tus temas, en tu depresión, ¿sabes? No en temas psicológicos para un debate, porque si no, no vamos a ningún lado. La utilizabas de profesora de psicología, ¿no? Cuando ibas a las sesiones. Claro, yo le hacía muchas preguntas y al final es una hora. Tienes una hora y te vas y ya está. Y, bueno, nada, estuve, estuve, no sé, medio año así yendo y aprendí a gestionarlo. Y al final, en mi caso, fue quitar cosas, aceptar que, yo ahí creo que fue un punto en mi vida en el que acepté que del espacio de posibilidades, de cosas que vas a hacer en tu vida, como mucho llegas al 1% de todo. Entonces, aceptando eso, sabes que vas a tener que decir que no a prácticamente la mayoría de las cosas en tu vida y empezar a decir que no a muchas de ellas y a aprender a tener más tiempo conmigo mismo, ¿no? Yo antes, yo soy muy aficionado a los videojuegos y para mí, cuando estaba en ese mood, en ese estado depresivo era como, ¿para qué voy a jugar a un videojuego? ¿Cómo voy a ver una película? ¿Cómo ir al cine? Es una pérdida de tiempo, ¿no? Intentaba ser más productivo, como estar más tiempo trabajando, etcétera. Y lo que tuve que aprender es a cuidar más mi cerebro, de tener más espacios de propósito, ¿no? De crear el blog, que por cierto fue en parte, o sea, fue parte de la terapia de todo esto, a pasar más tiempo haciendo ejercicio, a cambiar mi alimentación, a simplemente dar un paseo, a pasar tiempo solo, etcétera. Bueno, fue un aprendizaje un poco, poco a poco, por así decirlo. Pero bueno, volviendo a lo de antes, yo creo que hay que intentar explicar cómo nace, cómo nace una depresión al final y cómo tratarla y evidentemente ir a un psicólogo y todas las alternativas que hay. Pero creo que hay que ir por ahí porque si no la gente al final acaba pensando que es una cosa que no depende de ellos. Pues nos vamos a apuntar los deberes y David vamos a, en los próximos episodios, a traer a alguien para explicar más a fondo la depresión, las causas y todo. Porque sí que es verdad que hemos traído a varios casos y tú has explicado un poco por qué pasa, pero profundizaremos en próximos episodios, David, para darnos ese enfoque que nos has dado. Y te quería hacer una pregunta ahora que es, vale, la gente ha escuchado tu historia, imagínate que hay alguien que todavía no le da la importancia al cerebro que se merece, que no sé ni por qué todavía, con todo lo que has contado y todos los argumentos que has dado a favor de interesarnos por esta pieza fundamental. Y ahora te lanzo yo la pregunta de por qué crees que no le damos la importancia que se merece a esta pieza tan clave de nuestra vida, que es el cerebro, vaya. Sí. Bueno, yo creo que no conseguimos que sea parte de las cosas importantes y las prioridades del día a día. La gente se piensa que el cerebro es la autoayuda, ¿sabes? Yo me di cuenta que el cerebro y la psicología van más allá de la autoayuda cuando empecé a leer libros y a entender un poquito y ir más allá. Y ahí me di cuenta de la importancia que se merece, ¿no? Porque, claro, si te quedas en esa parte nunca realmente entiendes qué hay por detrás y nunca le puedes dar prioridad. Creo que es como, bueno, al final también le falta un poco de ser, de que nos inundemos más con mensajes de este tipo en el sentido de que, por ejemplo, todo el mundo sabe que el ejercicio físico es importante pero luego no lo incorpora en su día a día porque no deja que entre a formar parte de su yo. Si todo el día estamos inundados de información y de consumismo y tecnología es muy difícil dejar espacio para otras cosas. Y creo que el cerebro es más o menos lo mismo. O sea, bueno, por un lado creo que hay que darle más matices y explicarlo mejor que simplemente quedarse con titulares de periódicos o de cosas de estas y en general, pero como todo, ¿eh? En realidad, dar más espacio a entenderlo y a recibir estos impulsos en general. Pues, Pablo, creo que la pregunta que te voy a hacer a continuación está muy relacionada. Creo que aquí nos unen los tres que estamos sentados en este podcast, que nos gusta aprender, nos encanta aprender, nos encanta divulgar. Tú has comentado antes de empezar a grabar que aprendes mientras divulgas, ¿no? Que es algo que también nos pasa a Sergio y a mí. Pues, cuando te preparas un tema en concreto, ¿no? Pues, al final, sin darte cuenta, estás aprendiendo todo el primero. O sea, el primero beneficiado eres tú. Pero, pero, si vemos cómo funciona la sociedad, bueno, el otro día me echaron la bronca porque me dicen, joder, David, es que en los podcasts siempre generalizas, ¿no? Siempre hablas de la sociedad como si fuera todo en uno, ¿no? Bueno, pues, voy a matizar gran parte de la sociedad porque tiende, ¿no?, a preferir invertir su tiempo o gastar su tiempo, según como lo veas, en redes sociales, en este salseo barato, ¿no? Es muy entretenido. Y quizás una parte menos proporcional de la sociedad prefieren invertir tiempo en el aprendizaje, ¿no?, como tal. Ya sea por un podcast, ya sea por cursos, por lectura, por libros, por mil formas de aprender que tenemos. ¿Por qué nos cuesta tanto aprender? Y no sé si te ha pasado a ti o a ti, Sergio. A mí me ha pasado, ¿no?, que muchas veces estoy en YouTube y veo un vídeo de estos, de salseo random, de por qué esta persona gana tanto y es como que durante un segundo mi mente quiere darle a verlo, ¿no? Porque me entra esa curiosidad de, bueno, a ver. Claro, y luego digo, a los cinco segundos digo, pero ¿qué hago viendo este vídeo? O sea, a mí no me aporta nada, ¿no? Si es puro salseo, que no me interesa la vida de otro. Pero es como que ese sesgo que tengo, ¿no?, que directamente voy a darle al play, al vídeo. Claro, creo que eso pasa cuando tú no tienes autoconciencia o tienes una menor autoconciencia en el que empiezas a tragar información, tragar información a diario y no te paras a pensar ni siquiera si te está aportando algún tipo de valor esa información a tu día a día. Entonces, por acortar y por preguntarte sobre esto, ¿por qué nos cuesta tanto elegir aprender por encima de otras cosas? O, mejor dicho, priorizar. Yo creo que en realidad es más sencillo de lo que parece y es simplemente porque nos... O sea, como que por aprendizaje aversivo, nuestro cerebro ha creado como el esquema mental de aprender no es bueno, no es divertido. El aprendizaje en realidad debería parecerse más a un videojuego. Tú vas con... Cuando eres más pequeño quizás, ¿no?, por un centro comercial, ¿no? Y ves de repente la tienda de videojuegos y hay unas consolas ahí con unos juegos para probar y el primer impulso que tienes es como a coger el mando y empezar a probarlo, ¿no? Y sin embargo, el instituto y el sistema educativo en general, que es donde creamos estos esquemas de aprendizaje, son todo lo contrario a lo gamificado, ¿sabes? Entonces, yo creo que es eso. Es como hay una falta de motivación por aprender y lo dejamos como en pues segundo plano, un tercero o un cuarto plano, ¿no?, al final. Y también porque al final cuando aprendes, tú creas tus propias estrategias. Entonces, mentalmente, la forma que tienes de aprender y de organizar las cosas en tu memoria no existe para... O sea, es totalmente distinta de otra persona. No es una cosa, de hecho, que podamos conocer. Y cuando la única manera de aprender que tienes en tu vida ha sido siempre el incar codos, leer y repetir lo que lees y no entender absolutamente nada y enseguida tener que pasar a otra materia, porque hay 18.000 materias y hay que dar 18.000 temas, nunca realmente profundizas en nada. Y tu pensamiento crítico y tu forma de llegar a ideas es muy pobre. Por eso digo que es casi como un castigo, porque nunca... Si algún momento tienes curiosidad, nunca vas a tener la oportunidad casi de profundizar en ella. Y tu intuición de lo que es aprender está muy alejada de la realidad. Yo creo que es por eso. Yo aquí matizaría, Pablo, ¿no? Tengo a un amigo, a un conocido que me dice es que me cuesta mucho generar el hábito de la lectura, ¿no? ¿Cómo puedo empezar a leer? Porque precisamente has dado en el que quita la cuestión, ¿no? Tenemos la connotación de que el aprender es, como lo hacemos en la escuela, ¿no? De sentarnos, incar codos y aburrirnos. Claro, pues esa gente que me pregunta ¿cómo puedo conseguir ese hábito de la lectura? Lo mejor que puedes hacer es empezar a leer sobre algo que te guste, como si es el marca. O sea, si te gusta el fútbol, empieza a comprarte el marca y empieza a crear ese hábito de lectura con el marca. Y ya poco a poco irás profundizando y quizás el siguiente libro que te compres sea la historia del fútbol y quizás el siguiente libro que te compres sea ya sobre otro tema diferente que te da causa de interés, pero no empieces a leer con un libro, por ejemplo, de Nassim Taleb, ¿no? Que tanto le gusta a Sergio. Porque te vas a leer cinco páginas como mucho y lo vas a dejar que coja polvo. Entonces, como tú has dicho, ¿no? Tenemos que intentar ver el aprendizaje como un videojuego, como algo que nos divierte. Céntrate en las cosas que te gustan, que te encantan, que se te pasa el tiempo volando, aprendiendo, y no te esfuerces a aprender cosas que no causan interés. ¿Ya te causarás interés con el tiempo? O quizás no, o quizás no. Yo, por mucho que quiera aprender sobre astronomía, si a mí no me causa ningún interés, pues es un aprendizaje también muy forzado, ¿no? Sí, a mí me ha pasado que, o sea, yo hace unos cuantos años era el perfil de persona encerrado en su cuarto jugando a videojuegos y, bueno, sacaba buenas notas y no me iba mal, ¿vale? Pero era ese tipo de persona. Y viendo vídeos en YouTube y tal, ¿vale? O sea, yo, de hecho, tenía un equipo de... Bueno, no era un equipo como tal, ¿vale? Pero como que empezamos a tener un equipo de eSports con unos amigos. O sea, yo iba mucho por ese mundo. Que no digo que esté mal, ¿eh? Digo que simplemente no tenía ningún tipo de curiosidad por nada, ¿vale? Para mí la carrera era simplemente un trámite y la universidad, o sea, y todo. Todo era un trámite menos eso. Pero me di cuenta que, bueno, es que cuanto más aprendes, mejor aprendes y más quieres aprender. Por eso, al principio, cuesta un poco más. Y también es que creo que no lo vemos como algo necesario en el sentido de que sí que, por ejemplo, entendemos que por la noche hay que cenar y que hay que ducharse todos los días y que hay que hacer un poco de deporte, ¿no? Pero el aprendizaje no lo agendamos en ningún sitio. Como lo último, ¿no? Yo trabajo, tengo mis necesidades, hago mi vida y, bueno, y si tengo algún rato para aprender, aprendo algo, ¿no? Quizás el fin de semana leo algo de un libro y quizás me acabo leyendo un libro cada seis meses. Entonces, si no lo agendas, no lo haces consciente y durante ese proceso no vas pensando qué estrategias y qué otras cosas quieres aprender, nunca vas a tener una dirección concreta, ¿sabes? Ni vas a poder avivar tu curiosidad, creo. O sea, hay como... A mí hay varias cosas que me ayudan, ¿vale? Por un lado, es tener un diario porque como que me permite día a día decir, vale, qué cosas me están gustando, qué cosas no, dónde tengo más curiosidad, dónde menos. Creo que estoy aprendiendo lento, que voy a buscar información para intentar aprender de otra manera en este tema. ¿Sabes? Como intentar hacer un poco de lo que se llama en psicología metacognición, de ponerte en tercera persona y como también algo que decían que explica mucho los estoicos, ¿no? Lo del distanciamiento cognitivo, pues esto es lo mismo. De verte en tercera persona y analizarte, ¿no? Luego también ir muchas veces a la raíz de las cosas, a los principios básicos. Esto lo explicaba mucho... Bueno, ahora no lo recuerdo, ¿no? Porque esto va pasando de una persona a otra y ya... Pero lo de ir a los principios que decía Elon Musk, de si quieres entender un problema, entiende los principios básicos y luego ve subiendo en la escala de la complejidad, ¿no? Por así decirlo. Es decir, si quieres aprender sobre economía, te vais al último libro que te enseña a invertir automatizadamente y tal, que está muy bien, ¿sabes? Porque te puede ayudar, pero si no entiendes nada, pues igual estás invirtiendo miles de euros sin saber cómo realmente funciona la economía y sin tomar decisiones inteligentes ni tener más curiosidad que simplemente meter dinero y que se multiplique con el tiempo, ¿sabes? Y luego otra es aprender en público en el sentido de que cuando te creas un blog, por ejemplo, o un canal de YouTube o un podcast, en el fondo, y además esto está demostrado, estás aprendiendo pero con el chip distinto. Es decir, sabiendo que luego lo vas a explicar, se lo vas a explicar a otra persona. Y eso hace que te fuerces mentalmente a integrarlo mejor en la memoria. Yo antes de empezar todo esto del podcast, no sé si esto está bien, tú que sabes bastante de aprendizaje, te lanzo aquí por si alguien también se quiere animar, que al final de cada lectura como que intentaba plasmar en una hoja que he leído y explicarlo con mis propias palabras. Un poco al final de todo para también decir pues eso, un poco en tercera persona sería de, vale, Sergio, has estado 40 minutos leyendo el tirón, vale, ¿qué has aprendido? Porque me pasaba mucho que leía, acababa de leer y era como, vale, muy bien, me ha acabado el tercer libro y ¿qué es este libro? Pues el título y el autor. Entonces, no sé qué nos dice la ciencia sobre eso, cómo se puede hacer consejos aplicables para aprender no más, sino mejor. Bueno, a mí hay dos cosas que me ayudan bastante. Una es el tema de la memoria de trabajo. Lo que entra en nuestro cerebro pasa a lo que se llama memoria de trabajo, que es una memoria muy limitada, que es como una especie, yo lo explico como si fuese un banco de herramientas, ¿vale? Un banco de herramientas, ahí no puedes poner muchas cosas, ¿no? Porque enseguida se satura, pero ahí es donde tienes las herramientas para manipular los tornillos, la madera o lo que sea, ¿no? Pues en el cerebro es algo parecido, en el sentido que ahí manipulas la información y lo que te llega, pero enseguida eso se esfuma y tienes que pasar lo que se llama memoria más de largo plazo y seguir integrándolo. Entonces, ahí lo que hay que, si tú te lees un libro y no estás parando, es como un vaso que se empieza a llenar, Llega un punto en el que ya rebosa y todo lo que sigues intentando meter ya se va fuera, ¿no? Pues la memoria de trabajo es un poco parecida. Siempre que aprendamos de todos los inputs que nos llegan, tienes que transformarlo en un output porque si no lo haces se va a rebosar el vaso y no vas a ser capaz de seguir, no te vas a enterar de nada, básicamente. Eso por un lado. Y luego por otro lado, el tema del, cuando vas a aprender algo, leer un libro o hacer un curso, por ejemplo, tú tienes un contexto de lo que, a lo que vas a enfrentarte en el sentido de que si tú vas a leer el primer libro sobre estoicismo y no tienes ni idea, te han mencionado que es el estoicismo y lo has visto en Wikipedia. La primera vez te vas a quedar con el 10% de las cosas y ni siquiera vas a captar las ideas más fundamentales o la mayoría de las ideas más fundamentales porque tu contexto es muy pobre. Sin embargo, cuando hagas una segunda lectura ya has creado como un esquema de lo que es más importante, de lo que menos, cómo funciona, ¿sabes? Cómo se relaciona con otros temas. Y por este motivo, Pablo, también es un poco lo que decías antes de que cuanto más aprendes más fácil es porque tienes ese mayor contexto, esa mayor red de ideas. Justo. Justo, justo. Creo que es un consejo muy, muy bueno y si os parece porque de aprendizaje nos podemos tirar aquí hablando horas y horas, pasamos al siguiente tema que es un poco la productividad y qué nos dice la ciencia pues detrás de la productividad. Vaya, entonces me gustaría lanzarte la primera pregunta que es en uno de tus artículos que hablas del efecto cascada para ser más productivo y nada, si nos puedes pues explicar un poquito este concepto, qué quiere decir y cómo podemos usarlo a nuestro favor. Bueno, este fue el primer artículo que escribí, este es el que se hizo famoso. En realidad hay más gente que ha escrito este tipo de cosas pero para explicarlo esto es como una reacción química, una reacción química necesitas meter energía al sistema para que se produzca la reacción y la productividad es un poco parecida en el sentido de que lo que cuesta a veces es empezar. Sin embargo, cuando consigues empezar es como una bola de nieve que se empieza a hacer más grande y más grande y más grande y eso va reforzando tus conductas, las rutinas y luego los hábitos. Yo al principio veía la productividad como esto, cómo eres capaz de eliminar la fricción que hay entre las tareas que vas haciendo, la secuencia de cosas que haces durante el día para que una vez empieces sea más fácil de seguir y además cómo reducir la energía que necesitas para empezar a ser productivo, como para empezar con las primeras tareas. Si la analogía yo creo que de la química es como parecían o la de la bola de nieve, si pones muchos árboles en la heladera pues es más difícil que se cree esta bola de nieve. Cómo haces para quitar todos esos árboles y para que la bola empiece a rodar, por así decirlo. Y al final es como eso, cómo vas quitando esa fricción, cómo vas reforzando los hábitos y bueno, pues al final hay como varias herramientas. Por un lado hasta el hacer consciente este proceso, es decir, de escribir una cosa que explica muy bien James Clear, que es bastante experto en estos temas. Muy fan, somos por aquí. Explica esto de vincular los hábitos en el sentido que voy a hacer 20 minutos de caminata después de desayunar y voy a dejar fuera la ropa de deporte, por ejemplo. Escribirlo y hacer como ese plan hace que cuando llegue el momento tú vayas teniendo alternativas y si por ejemplo un día no tienes la fuerza de voluntad como para ir al gimnasio o para caminar dos horas, por lo menos tienes la alternativa de vale, ya he ido pasando por todas estas etapas, tengo la ropa puesta, voy a caminar menos 10 minutos y es más importante eso que no hacer nada directamente. Luego también está el entorno, esto de por ejemplo dejar la ropa de deporte fuera, estudiar en una biblioteca con otras personas estudiando, hacer deporte en un gimnasio o no solo en tu casa porque en tu casa igual crees que el esfuerzo es mayor y realmente no estás haciendo nada. El entorno influye muchísimo y luego también el tema de los incentivos. Una cosa que es muy útil es por ejemplo incluso hay aplicaciones de esto es apostarse dinero con amigos a que vas a conseguir hacer X cosas o vas a conseguir implementar X hábitos o simplemente tener como un compañero o un amigo con el que vas día a día diciendo lo que has hecho o lo que no. Entonces como que te enfrentas a tener que decirle a otra persona es como una componente social más que refuerza todo el proceso. Pues Pablo antes de continuar voy a aprovechar para hacer un poquito de spam porque has hablado justo de hábitos y de entorno y nosotros empezamos este podcast con los dos primeros episodios que hablaban precisamente de hábitos y entorno así que para la gente nueva que queréis profundizar un poquito en esto que ha comentado Pablo pues os podéis escuchar el primero y segundo episodio de este podcast que ahí Sergio y yo pues hablamos más distendidamente sobre la importancia que has comentado tú de unos hábitos y del entorno de cómo puede llegar a afectar a nuestro día a día y sobre todo a esa consecución de los objetivos y metas que nos planteamos y seguimos Pablo después de esta publicidad que me he hecho a mí mismo solemos pensar solemos creer que podemos hacer muchas tareas a la vez ¿no? el famoso multitask estoy escribiendo un artículo pero mientras estoy viendo un vídeo o escuchando un podcast pero mientras estoy pendiente de otra cosa pero me levanto limpio el polvo de la habitación también para que no se me olvide luego bueno que en una o dos horas ¿sabes? quiero hacer siete cosas diferentes y aquí entra el papel o quiero preguntarte de cuál es el papel en el cerebro de este coste ¿no? de cambiar tanto de una tarea a otra obviamente el foco no va a ser el mismo desde luego pero explícanos un poquito desarrollar un poquito más cómo nuestro cerebro percibe que estemos todo el rato cambiando de una tarea a otra ¿no? en vez de estar pues 30 minutos haciendo una cosa 30 haciendo otra cosa y solo preocuparnos por lo que estamos haciendo en cambio pues tendemos como digo a intentar hacer dos o tres cosas a la vez porque pensamos que encima somos más productivos o más eficientes ¿qué dice la ciencia o el cerebro sobre esta creencia? sí es curioso porque el cerebro está hecho para está más hecho para distraerse que para enfocarse evolutivamente evolutivamente tiene mucho sentido que aquellos individuos que no son capaces de distraerse no sobrevivieran porque tú en un entorno salvaje necesitas estar atento a ruidos a sonidos a lo que sea que pueda pasar y esta más se ha estudiado bastante en animales por ejemplo un pájaro un pájaro tiene como ciertas no puede estar enfocado en una sola cosa a la vez está como constantemente moviéndose viendo a ver qué pasa yo igual soy inmortal yo eh Pablo con esto que acabas de decir porque yo tengo el síndrome del objeto brillante y yo soy una persona que le cuesta mucho mucho y mira que lo trabajo pero me cuesta muchísimo no distraerme y mira que soy consciente de ello así que con eso que acabas de decir voy a vivir muchos muchos años bueno igual te cuesta mucho o crees que a los demás le cuesta menos de lo que dicen que les cuesta sí yo creo que me cuesta como siempre pero desde hace un tiempo he sido más consciente ¿no? de cuando me distraigo igual hace 5 años pues no era consciente me distraía igual o incluso mucho más pero no era consciente era mi día a día lo que dices tú pues igual todo el mundo se distrae pero no somos conscientes pero ahora sí que le presto foco o por ejemplo cuando estoy trabajando con Sergio o con otra persona pues sí que me dicen oye tío estáte que estás a lo que estás no me cambies de tema o no miréis el móvil entonces me viene bien ¿no? porque me hace ser consciente de lo fácil que tengo para distraerme con cualquier cosa y es algo que creo que también vuelvo a generalizar pero creo que nos pasa a la mayoría de nosotros a mí me pasa un montón o sea me pasa además yo soy una persona que trabajo mucho con el ordenador y constantemente además muchas veces tengo aplicaciones para bloquear YouTube el WhatsApp el no sé qué etcétera porque es que constantemente voy a ver un vídeo en donde explican algo que quiero investigar y tal y en destacados me salen 800.000 vídeos que no quiero ver ¿sabes? y tengo que decir vale no lo voy a hacer entonces es complicado es como buscar estrategias habría que buscar por una de estrategias o momentos en los que hay cero distracciones y haces cosas que sabes que no te van a distraer por ejemplo si abres un cuaderno y empiezas a escribir es difícil que te distraigas mirando el ordenador es que no tienes el ordenador delante pero por ejemplo es más fácil distraerse con el ordenador entonces yo creo que hacer un poco un balance entre trabajo lo que llaman deep work y un trabajo bueno un poco más flexible en el que sabes que te puedes acabar distrayendo ¿sabes? pero también aquí pasa una cosa cuando se habla de la multitarea que por cierto es un término que viene de la informática yo creo que es importante preguntarse tú estás para ti o estás para los demás ¿sabes? o sea ¿cuál es tu nivel de responsabilidad? porque a veces es muy difícil no hacer multitarea si tienes que responder a un proveedor en una hora no te puedes poner a leer un libro ¿sabes? o a pensar la estrategia no puedes hacer eso entonces también tienes que ser consciente de dónde encuentras esos momentos cuando bloqueas esas horas de trabajo donde sabes que es más fácil que nadie te llame que te distraigas y demás y que por lo menos seas muy consciente de que hay días o sea que hay momentos del día donde sabes que haces trabajo profundo y luego el resto del día pues inevitablemente acabarás distraído por alguna otra cosa esto precisamente lo hablamos Sergio y yo tuvimos una conversación hace una semana más o menos y hablamos sobre esto porque comentábamos oye que nos distraíamos muy fácilmente y cómo podíamos bloquear esas horas y yo precisamente te comentaba Sergio pues que a no ser que vivas una cueva alejado del mundo como tú has dicho Pablo es muy difícil de intentar apartarte totalmente de lo que ocurre a tu alrededor siempre te va a llamar un amigo siempre te va a llamar tu pareja o algo del trabajo entonces sí que podemos sacar esos bloques de hora oye que más o menos pensamos que no va a ocurrir nada al otro mundo nada urgente no sé si traiga pero el resto del día es que conectados a internet con relaciones sociales es que es muy difícil ¿no? decir no, no es que estas 3 horas no me molesta a nadie no, es que esas 3 horas pueden pasar muchas cosas o sea no te puedes justificar ¿no? en el solo estoy solo vivo yo en este mundo y todo lo demás no me importa durante estas 3 horas no puedes no puedes y de hecho muchas veces es como si desconectas del mundo estamos tan acostumbrados a estar conectados que el que desconecta es como que lo vemos mal en el sentido no te has enterado de no sé qué cosa ¿sabes? o igual has estado 3 días escribiendo un libro o haciendo lo que sea y era más importante y no te has enterado de que se ha caído el whatsapp ¿sabes? porque no estabas pendiente del whatsapp pues es complicado buscar el equilibrio ¿no? como todo Pablo sí, a ver hay alternativas en el sentido de que yo por ejemplo utilizo aplicaciones para eliminar o sea utilizo aplicaciones para eliminar el uso de aplicaciones pero las uso solo en momentos concretos cuando sé y siento que el compromiso que tengo con un una fecha es muy importante entonces lo cierro todo ¿sabes? pero el resto del tiempo no el resto del tiempo soy más flexible ¿sabes? y hay veces también que distraerse es bueno en el sentido que a mí me pasa que llego a ideas o sea estoy escribiendo un artículo y de repente me distraigo con cualquier cosa relacionada con ese tema o que me llaman o me piden algo y de repente se me ocurre una idea ¿sabes? entonces tampoco hay que ser muy rígido con todo esto pero bueno sí hay aplicaciones y herramientas que se pueden usar pero vamos mi consejo es detecta cuáles son los momentos del día donde es más difícil que te distraigas y eso bloquealo por completo y decide qué trabajo haces ahí ¿sabes? sí yo también lo creo a mí he notado ahí una bullita entre líneas porque yo por la mañana cojo apago el móvil me olvido del mundo y hasta las 12 de la mañana pues es mi deep work por así decirlo y pues eso que olvidaros de mí porque no estoy disponible a esas horas y he notado ahí entre líneas la de David pero bueno se lo voy a perdonar yo reconozco Sergio que me costó acostumbrarme en la primera semana pero ahora ya cuando le mando un mensaje a Sergio ya ni me preocupo qué hora es digo bueno ya lo leerá cuando quiera y total o sea que hace bien hace bien yo a Sergio se lo he dicho o sea ojalá yo tuviese esa capacidad de poder desconectarme del todo durante 18 horas al día de momento no puedo 18 no como lo exageras bueno al final si apagas el móvil por la noche hasta conocimiento al mediodía pues no se aleja mucho de 18 horas 16 si quieres o sea a 16-18 y como ha dicho como ha dicho Pablo incluso lo vemos mal inconscientemente es como que este tío que se automargina y le manda un whatsapp pero yo en parte lo envidio lo envidio esa capacidad de poder desconectar totalmente de internet porque como tú has dicho Pablo parece que si estamos un día desconectados nos hemos perdido todo ah que es que ha bajado el bitcoin no te has enterado porque es que lo más ha dicho no sé qué del bitcoin y ha bajado madre mía pero la vida sigue girando la vida sigue girando y al final pasan los días pasan las semanas pasan los meses y eso que en tu día a día parece tan importante una información tan relevante a los meses o incluso a los días ya nadie se acuerda de esa información y también pasa una cosa y es que cuando el momento en el que hacemos multitarea es más reforzante para nuestro sistema de recompensa y aquí hay un problema y es que muchas veces fusionamos lo que creemos lo que pensamos y quiénes somos con lo que sentimos son cosas distintas o sea lo que sientes no tiene por qué ser verdad ¿sabes? y la multitarea muchas veces viene por esto porque estás haciendo igual una tarea que es más de concentración que no es no tiene por qué ser aburrida pero no tiene esa gratificación que sientes y si estás tan acostumbrado a distraerte en cualquier momento tu cerebro va a decir oye dónde está lo gratificante ¿sabes? voy a ir a eso y en ese momento te vas a autojustificar porque estás sintiendo más gratificación por otras cosas y sobre todo Pablo no polarizar ahora mucha gente que nos escuche pues igual está entendiendo el mensaje de que apagar el móvil es mejor que no apagarlo porque evitas distracciones y no tiene por qué ser así al final tienes que subjetivizar y digamos crear tu propio sistema que a ti te venga bien esto lo hemos hablado muchas veces con el de madrugar que parece que el tema de emprendimiento el este club de las 5 de la mañana que si te levantas a las 5 de la mañana pues vas a hacer muchas más cosas y vas a llegar mucho más lejos no tiene por qué no es ni peor ni mejor es como todo relativo entonces no te intentes amoldar al sistema que sigue Sergio o al que sigo yo porque igual no es lo mejor para ti no es lo más óptimo yo por ejemplo no apago el móvil por las mañanas porque yo ahora actualmente para trabajo lo necesito necesito estar disponible sí que es verdad que intento bloquearme por la mañana el uso de redes sociales pero yo no puedo apagar el móvil y no es mejor ni peor Sergio por ejemplo sí que puede y yo también lo admiro mucho porque digo joder que libertad no estar independiente del móvil durante tantas horas por la mañana pero que la gente entienda porque entendemos a fijarnos en personas intentar copiar su sistema es que si este le va bien con este sistema pues yo lo copio no o sea piensas que esto es así Pablo que al final tenemos que crear nuestro propio sistema y este sistema también para crearlo pues nos hace falta mucha experiencia y también un poco de prueba y error sí bueno al final es que justo me preguntas esto y iba a publicar un artículo de este tema esto es lo que se llama flujo de trabajo al final las tareas y las prioridades de cada uno son muy distintas alguien que es escritor y escribe un libro sus tareas son muy diferentes a alguien que es ingeniero y está en oficina o un futbolista ¿sabes? que tiene que ir a entrenar por las mañanas por las tardes la táctica el no sé qué entonces si te creas tú un flujo de trabajo en el que vas recopilando las tareas qué prioridad tiene cada una y en qué momento del día las vas metiendo ¿sabes? pero siendo siempre flexible eso es importante porque si no acabas creyendo que una cosa tiene que ir detrás de otra y si no tienes en cuenta que tu nivel de atención de de todo a nivel corporal va cambiando a lo largo del día pues acabas quemado ¿sabes? y ya te digo como cada profesión y cada cada oficio tiene una serie de prioridades y de necesidades y hay gente que necesita más su creatividad y hay gente que necesita más su concentración y hay gente que necesita más su lo que sea ¿vale? su humor ¿vale? para una actuación lo que sea entonces a mí me pasa mucho que a veces pienso podría dedicar más tiempo a escribir o a hacer cosas de trabajo concentrado pero es que en realidad mucha parte de mi trabajo es simplemente fluir y tener ideas y leer libros e investigar ¿sabes? como y hacer ese trabajo de diverger en vez de sí diverger al final en vez de estar ahí convergiendo algo ahora pasaremos a la productividad pero sí que uy a la productividad eso es de lo que estamos hablando a la creatividad que es un poco de lo que estamos hablando relacionando con la productividad pero sí que me ha gustado ese punto Pablo de al final lo vamos a racionalizar y te lanzo una pregunta David a ti un poco incómoda de ¿crees realmente que necesitas el móvil o tu cabeza está racionalizando que lo necesitas como ha dicho Pablo para ese multitasking y esa recompensa de estar a varias cosas a la vez que es más gratificante que oye yo me levanto con el móvil apagado la gente sabe que esas horas yo no estoy disponible y esas horas pues tengo que ponerme a hacer lo que me he puesto la noche anterior y ya está es lo que toca o sea no nada de me meto refresco en Instagram Twitter a ver qué tal entonces ¿crees o lo intentas racionalizar? ¿crees que es un combo? pues si quieres respondo yo y te paso luego la bola Pablo yo pienso que Pablo lo ha explicado muy bien ahora no es lo mismo un escritor que un ingeniero que un futbolista que un cantante yo por ejemplo en mi caso es indispensable porque yo tengo que hablar con clientes esos clientes la única forma de hablar conmigo directamente es por móvil por teléfono por whatsapp a no ser que yo me los gestione o me comunique con ellos por correo electrónico pero entonces también necesito un ordenador es como decir necesitas el ordenador para tu día a día necesitarlo para subsistir obviamente no pero para para mi día a día para mis objetivos y mis metas sí otra cosa que yo me justifique como tú dices en que como necesito el móvil pues ya con la excusa de que lo necesito para trabajo pues esté por las mañanas metiendo en mi Instagram en Twitter actualizando eso es diferente pero sí que es verdad que ahora mismo no podría realizar el trabajo que estoy haciendo o los proyectos sin un ordenador o sin un móvil al final son mis herramientas de trabajo que de ahí aprenda a gestionarlo mucho mejor para que sepa que es una herramienta de trabajo y nada más hay un paso y luego también obviamente David me refiero más a si realmente necesitas las 24 horas disponibles para tus clientes ah no 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 eso es un saludo claro claro obviamente y no estoy disponible las 24 horas y a eso me refería no estoy disponible las 24 horas y también tendemos a criminalizar por ejemplo las redes sociales yo muchas veces las he criminalizado en el sentido de que ese scroll infinito Pablo verdad que estamos ahí y es tan fácil pues eso que has comentado tú en los vídeos de YouTube destacados que es que de repente nos parecen todos interesantes porque claro unos copies tan buenos que se marcan unas portadas unas miniaturas tan buenas que da ganas de verlos todos pero también las cosas buenas que nos han tenido las redes sociales nosotros 3 estamos aquí gracias a ellas nos hemos comunicado gracias a redes sociales gracias a nuestros blogs a nuestras páginas entonces es todo relativo como lo uses yo lo veo como una herramienta de trabajo de aprendizaje y de conocer gente que admiro o que a mí me puede aportar otra cosa que hay personas que vean el móvil como una herramienta para no pensar en sus problemas de su día a día que también creo que todo nos ha pasado y pues mientras tú estás haciendo scroll infinito tienes la cabeza ocupada el cerebro ocupado y lo tienes ocupado quizás en otras cosas que son un poco más incómodas ¿no? y no tienes no quieres afrontarlas y creo que todos o muchos de nosotros hemos estado en ese punto ¿no? de me va a abrir una serie de Netflix me va a poner un vídeo de YouTube o voy a hacer algo que me estrega la mente porque realmente no me siento pleno pero no me apetece darle muchas vueltas ¿no? a lo que me pasa por dentro o los problemas que tengo no sé Pablo ¿tú cómo ves? Tengo muchas cosas en la cabeza o sea por un lado lo que dices de distraerse a mí me ha pasado muchas veces que te 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 haces autosabotaje porque te estás distrayendo cuando realmente tu cerebro necesita distraerse otra cosa es que juegas un videojuego leas un libro o salgas a un paseo el cómo eso ya depende ¿no? pero distraerse lo necesitas y luego también que muchas veces en cuanto a lo de las redes sociales sí están creadas como como si fuese una ingeniería de la mente para intentar maximizar tu atención pero también es entendemos muy mal lo que es la edición en el sentido que la gente entiende la edición como un proceso neurobiológico que produce una sustancia ¿sabes? que tú le ingieres y no puedes hacer nada y se van como reforzando ahí una serie de redes neuronales y te haces adicto y yo creo que las redes sociales son menos esa concepción de la edición como más lo fácil que son de distraerse ¿sabes? las facilidades que te dan para dejar que tu mente después de tanta concentración haga buah ¿sabes? creo que es más eso entonces claro y cierro el círculo con la pregunta que me habéis hecho antes el cerebro al final son muchos núcleos que intentan hacerse salientes por así decirlo que intentan como llevar a la puerta a la conciencia es decir hola yo en plan está una parte de tu cerebro diciendo yo quiero hacer no sé qué y otra parte que dice pues igual deberías concentrarte más y otra dice igual deberías dejar de trabajar porque estás muy estresado ¿no? o sea hay como muchas partes de tu cerebro intentando tomar una decisión pero al final se toma una ¿sabes? ¿qué pasa? que cuando algo es tan gratificante eso llama a la conciencia y esto es lo que en psicología se llama eso la racionalización que no deja de ser una defensa psicológica de intentar justificar para darle coherencia a nuestra conducta que lo que estás haciendo está bien y ya está claro si no nos costaría creo que mucho dormir por las noches ¿no? sabiendo que lo que hacemos no es lo correcto o no es lo ideal nos intentamos siempre justificar de la forma que sea nuestros comportamientos y nuestras decisiones oye me gustaría pasar ahora lo ha comentado Sergio al bloque de la creatividad y yo soy un bloque que me causa mucho interés ¿no? porque me considero una persona quizás poco creativa quizás tengo la parte más esa ría del ese toque ¿no? de de obsesivo de trastorno obsesivo compulsivo soy muy meticuloso me encantan los Excel me encantan las planificaciones y esa parte de creatividad la tengo un poquito descuidada entonces a ver si me puedes ayudar y me puedes dar un poco un poco de luz y creo que a mucha gente que nos escuche pues también le puede venir muy bien yo tiendo a pensar de que o he pensado en su día de que la creatividad es tiene mucho que ver con la inspiración ¿no? de que un día te levantas y hostia ese día estás con más inspiración o estás en la ducha y de repente dejas la mente en blanco y bum te viene esa inspiración y eres un poco más creativo esto es así es una creencia errónea y ¿qué papel juegan las rutinas o los hábitos en esta creatividad? ¿podemos entrenar? ¿podemos desarrollar la creatividad? ¿o también tener un factor genético y biológico muy fuerte en las personas? claro es que la inspiración es algo pasivo es algo fácil entonces claro a priori solemos tender que la creatividad depende de la inspiración divina en un momento concreto o que es algo que tienen algunas personas y ya está y también la creatividad se suele como asociar a una parte del cerebro o a una profesión o algo concreto cuando en realidad es todo que a mí ahora se me ocurra una frase distinta de otra o que me hagáis una pregunta eso es creatividad ¿sabéis? no es simplemente que sepas pintar un cuadro o que se te ocurra juntar dos conceptos y crear una nueva idea o sea a nivel de rutinas hay que es muy difícil cuando el cerebro converge en el foco por así decirlo esto es como como mirar al espacio si estás mirando por un telescopio y haces mucho zoom a una estrella o a la luna por ejemplo no ves lo que hay detrás pero si desenfocas un poco ves el resto de la vía láctea o del sistema solar el resto de planetas estrellas etcétera y ahí es cuando empiezas a entender que hay más cosas tu mente es capaz de llegar a ellas ¿qué pasa? que si no dejas espacio esos momentos no tienes creatividad es muy difícil tenerla pero también es muy importante enfocar porque si no no llegas a los detalles que luego son las semillas que plantan lo que las ideas entonces es como dar espacio a ambas ambas partes y luego una cosa que a mí me gusta verlo mucho como si fuese un proceso de tres fases una en la que llegan inputs consumimos información leemos un libro vemos una película o vamos a un concierto o lo que sea consumimos algo luego hay otra parte más de juzgar esa información de crear ese pensamiento crítico de tomar notas ¿sabes? como pensar todo eso o hacer mapas mentales y luego hay una parte más de tener ideas como tal que muchas veces es simplemente coger un papel y empezar a escribir y cómo se relaciona esto con esto y el mero hecho de poner esos dos conceptos en la cabeza hace que surjan cosas ¿sabes? o sea en general es un proceso de tres fases pero si si solo la consumes es muy difícil ser creativo y si lo único que consumes es basura es muy difícil llegar nunca a ideas o ya no a ideas a oportunidades en la vida ¿no? si piensa que lo que tú creas en tu mente depende de lo que ingiere tu mente la creatividad no es el mundo de las ideas como decía Platón la creatividad depende de es como un jardín en el que tú plantas cosas si plantas mierda pues va a haber mierda en el jardín perdón por la expresión pero si solo ves televisión basura no se te va a ocurrir cómo llevar al hombre a la luna ¿sabes? entonces si empiezas a dirigir un poco más el input que recibes es más fácil ser más creativo a mí por ejemplo empecé a pensar en todo esto porque los primeros libros que empecé a leer eran de grandes científicos y de grandes mentes y me acuerdo que todos tenían como sus rutinas ¿sabes? todos tenían sus momentos de concentración en el laboratorio por ejemplo todos tenían sus momentos de paseos todos tenían como Kant Kant es súper curioso las rutinas que tenía Kant todos tenían sus momentos de aburrimiento ¿alguna curiosa de Kant que digas? bueno Kant era un obseso de los hábitos y de la salud y tenía yo creo que tenía un trastorno obsesivo compulsivo y a ciertas horas hacía siempre las mismas cosas y donde vivía Kant la gente sabía qué hora iba a pasar por cada parte de la ciudad porque siempre lo hacía todo al mismo tiempo y una de las cosas que él sabía era que tener tiempo de pasear le ayudaba a fluir las ideas él y muchos otros científicos y tal ahí hay libros muy famosos creo que hay uno se llama Creativity Rules o Daily Habits o Daily Rules o algo así se llamaba que explicaba varias rutinas y luego por ejemplo también está el caso de Einstein Einstein trabajaba en una oficina de patentes y para él era un coñazo seguro trabajaba en una oficina de patentes pero ese trabajo seguramente le permitía procesar esas ideas entonces bueno hay un poco de todo la verdad que es muy interesante sobre todo pues eso yo destacaría la parte de lo que te metes en la cabeza tiene muchísima relación con lo que sale después permíteme que haga un inciso en el campo donde trabajo yo en la inteligencia artificial hay un dicho muy famoso que en inglés dice garbage in garbage out que es traducido al español si entra basura sale basura es decir si a un algoritmo le metes datos que no significan nada la predicción que va a dar el algoritmo va a ser la nada va a ser una mierda pues esto aplica bastante a la creatividad humana también totalmente de acuerdo y pasamos ya eso os parece al último bloque que es pues la era digital como afecta todo esto a la productividad a la creatividad que bueno lo hemos ido mencionando esos vídeos de youtube en tendencias que a todos nos distraen pero quería rescatar una frase y lanzarte una pregunta a raíz de esta frase y es muchas personas creen que necesitan tener mayor fuerza de voluntad cuando lo que necesitan es utilizarlo lo menos posible y te quería lanzar la pregunta de bueno antes has dicho que utilizas pues eso aplicaciones para bloquear posibles distracciones y quería lanzarte la pregunta de por qué no es una buena estrategia confiar en nuestra fuerza de voluntad bueno si es que es una si es que es una mala estrategia que ya he dado yo aquí una afirmación y te he lanzado la pregunta envenenada es que hay una creencia en general de que la gente exitosa es la que más fuerza de voluntad tiene como más fuerza de dirigir su conducta sin desviarse del camino el problema es que la gente que más exitosa usa menos la fuerza de voluntad porque crea menos barreras entre lo que quiere hacer ¿sabes? y el momento en el que está o sea al final el cerebro como que le influye todo lo de fuera también o sea el cerebro no es solo lo interno sino que es todo también lo que hay fuera del cerebro que dispara a través de estímulos si hablabas antes también de esta fricción ¿no? que al final es ¿para qué te vas a poner más árboles a esa bola de nieve si lo único que vas a hacer es que te cuesta más echarla a rodar ser menos productivo ser menos creativo al final es como si puedes quitarte obstáculos para que la rueda de nieve ruede más rápido quítatelos ¿no? sería un poco la analogía de antes sí o sea si constantemente tienes que utilizar energía en el sistema ¿no? como volviendo a perdóname que quizás por ser ingeniero saco estas metáforas pero estas analogías si tienes que meter energía al sistema constantemente vas a dejar menos energía para otras cosas por lo tanto cuanta menos energía tengas que utilizar para constantemente arrancar el coche o movilizar el sistema mejor porque esto es limitado al final cuando tú imagínate cuando cuando te distraes estás no sólo cambiando a nivel corporal y fisiológico cómo se siente tu cuerpo sino que estás totalmente cambiando los recursos en la memoria de trabajo desactivando unas partes del cerebro activando otras enfocando tu memoria hacia ciertas cosas sino otras es decir no sólo es lo que te cuesta o no dejar de ir al gimnasio o quedarte en casa sino toda una serie de cosas que están sucediendo en tu cuerpo y en tu cerebro que te están aproximando más hacia hacia el placer en este caso o alejándote de cosas que te producen rechazo entonces la idea es cómo haces que las cosas sean más fluidas más placenteras por así decirlo y menos aversivas por eso la fuerza de voluntad no es que no exista es que se va agotando y la idea es no usarla ¿sabes? esto es como puse hace poco perdonad en redes sociales como una idea la fuerza de voluntad es como el freno de mano ¿sabes? está bien tener el freno de mano en el coche pero si lo usas todo el puto rato pues al final lo vas a quemar hemos puesto antes el ejemplo de las aplicaciones del móvil ¿no? que es mejor oye si tú no quieres usar Instagram pues quítate Instagram del móvil porque si no vas a estar todo el rato con la tentación ¿no? y vas a estar gastando esa energía de la que hablas para no meterte a Instagram y tarde o temprano te avisamos es aquí que lo acabarás haciendo entonces adelántate ayuda tuyo futuro ¿no? quítate directamente Instagram y ya está y cuando necesites Instagram te lo instalas y así pues como dices tú ahorras esa energía mental ¿no? y esa esa atención del cerebro hablando de de nuestro cerebro de la edad digital pues es que hasta hace unas cuantas décadas unas cuantas décadas no existían los ordenadores no existían las televisiones no existía internet los móviles hemos pasado muchos siglos muchos miles de años sin estas tecnologías nuestro cuerpo nuestro cerebro no estaba preparado para estas tecnologías y de repente ¡pum! la humanidad da un salto exponencial en avance tecnológico y ahora desde que nos levantamos Pablo hasta que nos acostamos pues no sé la cantidad de datos y información que llega a nuestro cerebro es abismal o sea ya nos levantamos con el móvil en la mano lo primero que hacemos es mirar el whatsapp lo primero que hacemos es mirar twitter el correo y así hasta que nos vamos a dormir incluso antes de dormir lo último que hacemos también es mirar los últimos mensajes no vaya a ser no vaya a ser que algún mensaje urgente se quede sin contestar ¿cómo afecta esto a nivel interno a nuestro cerebro? o sea el ser humano entiendo que no está preparado para tanta información de repente ¿no? no hemos podido evolucionar biológicamente en tan corto tiempo entonces ¿cómo puede afectar negativamente este sobre exceso de información? bueno lo primero que hace es que tu capacidad de enfocar y desenfocar sea muy pobre entonces siempre vas a estar en el medio sin ser capaz de dejar que tu mente divague totalmente o dejar que esté concentrada totalmente y vas a ser muy manipulable y vas a ser carne de la información rápida ¿sabes? yo creo que es como muy difícil tener un sentido del yo y de un significado en la vida y de saber cuál es tu personalidad o sea como tener un sentido estable de quién eres si constantemente afrontas tus problemas en la vida tu curiosidad o tus retos con tecnología con consumismo con información el cerebro o sea es como evidente que no está preparado para tantas cosas el problema es que vale si la realidad es esta ¿cómo conseguimos ser maestros del foco? y aquí creo que viene muy bien el tema de la meditación de ser capaz de cuando vienen estímulos bloquearlos ¿sabes? y tener el foco puesto en una cosa y otros tipos de imitación en las que abres totalmente tu mente a lo que venga ¿sabes? entonces esa capacidad es como una lupa ¿sabes? eres capaz de o como si fuese un telescopio si lo ves por un lado lo ves por el otro ¿sabes? por un lado vas a enfocar a la galaxia pero por el otro vas a ver una cosa muy pequeña pues estoy muy de acuerdo con lo que dices Pablo se nos quedan muchas preguntas en el tintero porque bueno nos podemos pasar aquí creo que los tres hablando sobre estos temas horas y horas pero para los que han llegado a este minuto del podcast que espero que hayan sido la mayoría oye esa gente que nos escucha incluso Sergio y yo que nos está fascinando el tema del cerebro y que esto es como cuando te introduces en un tema por primera vez ¿no? que de repente miras al abismo y ves como dice Sergio ese abismo de toda la información y toda la profundidad que tiene y que abarca un tema tan complejo como es el cerebro entonces para los primerizos para gente como yo Pablo que tiene unas nociones muy básicas del funcionamiento del cerebro ¿qué libros? ¿qué recursos? ¿qué podcast? ¿qué personas me recomiendas? para yo poder investigar y profundizar bueno lo primero espero que tanto vosotros como la gente que escuche este podcast esté con más preguntas que respuestas ¿no? porque eso es significa que ha ido bien la conversación y que hemos aprendido cosas ¿y qué libros? pues yo empecé con este que he comentado antes que se llama Incognito es un libro que abre la curiosidad a cualquier persona y luego hay otro también que se llama Brain Rules que habla sobre la atención sobre la visión sobre la memoria sobre un montón de cosas como cómo utilizar el cerebro el cerebro que hemos heredado en el día a día ¿no? es como un poco es de lo que va el libro y también es súper súper curioso y también hay otro que se llama How the Brain Works no recuerdo el autor pero me gusta me gusta bastante creo que es buena introducción el problema que tiene el cerebro y la psicología en general es que es muy fácil caer en libros de autoayuda tío entonces que creo que están bien pero nos hacen creo que a veces las metáforas son peligrosas porque si te quedas solo con las metáforas no entiendes el significado de lo que hay detrás ¿sabes? como las metáforas hacen tan verdad para nosotros que nos quedamos con eso y los libros de autoayuda creo que se quedan ahí entonces por eso recomiendo estos libros un poco más de neurociencia como tal pero que puede leer cualquier persona eso sería un poco mis recomendaciones incluso diría que esos libros de autoayuda o desarrollo personal van a tener un mayor valor si tú entiendes cómo funcionas por dentro y cómo funciona tu cerebro ¿no? sí, sí hay un ejemplo el de ¿cómo se llama? el de cómo hacer amigos influyen las personas ese libro tiene mil matices y mil colores que simplemente leerlo de forma literal os lo de verdad es alucinante cuando empiezas a entender un poco de sociología de psicología etcétera ese libro coge te lleva a más sitios qué bueno pues dejaremos en el episodio todos los libros que has recomendado yo personalmente los intentaré leer todos aunque siempre acabo diciendo lo mismo porque siempre nos recomiendan todos los entrevistados toda la gente que pasa por aquí libros recursos y a Sergio a mí ya tenemos como una lista infinita de libros bueno no he dicho el de Marcos Vázquez este último que ha sacado el de saludablemente saludablemente o sea una genialidad de verdad sí, sí es muy bueno la verdad que yo dale, dale David no, iba a decir que Marcos pues todo lo que toca es oro la verdad o sea no se puede esperar menos de lo que sale del puño el puño de Marcos totalmente recomendable desde luego yo iba a decir que para quien quiera empezar que yo a ver no sé mucho el tema recomendar el blog de Pablo que vamos o sea que es oro puro que lo hemos estado leyendo para preparar esta entrevista y la verdad que tiene unos artículos brutales así que recomendártelo y ya te doy paso a que está mal que lo diga yo claro y ya te paso a la última pregunta que es bueno si quieren contactarte preguntarte cualquier cosilla cualquier duda donde te pueden encontrar en smartsapiens.net ahí ya directamente pueden contactar conmigo encuentran todo lo que hago o si no en redes sociales también smartsapiens en instagram en twitter son las dos donde más activos estoy y cualquier persona puede contactarme y les respondo encantado pues de verdad vuelvo a suscribir las palabras de Sergio totalmente recomendable tu página web tienes muchísima información además gratuita de mucha calidad se nota que hay mucha dedicación y mucho tiempo detrás de todo eso así que todas las personas que queréis introduciros yo os de pereza compraros estos libros que ha recomendado Pablo o queréis ver un poquito más allá si de verdad os interesa empezar por su página web porque es que ahí además me gusta que tienes todo como categorizado dividido por diferentes temáticas y hace pues que la información lo que hemos hablado del aprendizaje que sea divertido que sea divertido de aprender y de leer e ir directamente a los temas que más curiosidad te causan y a partir de ahí pues bueno vas yendo de un punto a otro bueno Pablo muchísimas gracias otra vez ha sido un auténtico placer yo he aprendido mucho y bueno yo con eso ya me doy por satisfecho a vosotros ha sido un rato genial me ha encantado muchas gracias fuerte abrazo Pablo chao chao adiós chao 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 Gracias.